Y bueno chicos, nuevo video Chicos, acá estamos con otro video en la cual les voy a traer una partidita que quizás les guste y les encante Pero chicos, antes de empezar con el video, quería dar las dos promociones Recuerden que una de las primeras promociones que tenemos Y una de las primeras promociones que pueden recordar es la de los saludos Primero que nada voy a dejar en pantalla un saludito para el señor Face Que dijo que fue el primero y en realidad fue el primero El segundo saludo se lo lleva el Zamelo, que está sentado de pana Y el tercer saludo se lo lleva el señor Fenix Estos señoritos fueron los tres primeros en llegar al video anterior Así que chicos, recuerda que si quieres que te salude tienes que llegar de los primeros al video Y bueno chicos, pasemos a la segunda promoción que ya saben que todos los lunes doy un ganador de la tienda ¿A qué me refiero? Que todas las semanas, o sea, todos los lunes doy un ganador de un sorteo Que se puede llevar cualquier cosa de la tienda O sea, desde hasta un skin, hasta un pico, hasta un baile, ¿vale? El único requisito que tienen que hacer para poder participar Es compartir los videos y subir las pruebas a Instagram Subir una foto o subir una historia a Instagram Obviamente etiquetando Pero bueno, el ganador de esta semana saldrá ahora en pantalla Pondré algunas imágenes, unas pruebas de que... De que sí compartió el video Ahora mismo no sé quién es el ganador Pondré las imágenes cuando esté editando el video Ahí daré el ganador Así que chicos, aquí tienen la imagen en pantalla Voy a dar dos días hábiles para que me pueda responder Y si no me responden dentro de esos dos días Voy a sortear de nuevo a los ganadores Y va a haber un nuevo ganador Así que chicos, ahí está el ganador Pero gente, gente, gente Si no ganaste, no te preocupes Que hoy día empieza el próximo sorteo de la tienda O sea, literalmente el ganador lo daré el próximo lunes El próximo lunes, en el próximo video, daré el ganador de la tienda Así que chicos, recuerden participar Subiendo sus fotos y sus historias a Instagram Etiquetándome que comparten los videos Así que chicos, hasta aquí Esta sección de la parte del sorteo Y bueno chicos, ahora los dejo con una partida En la cual me hice 14 kills Estuvo muy buena, estuvo muy dinámica La partida fui a full, a full A matar gente, a full Porque quería hacerme hartas kills Estaba con un amigo Así que si escuchan la voz de mi amigo Porque lo estaba ayudando a armarse un PC Lo siento, si es que se escucha mucho Así que chicos, los dejo con esta partida En la cual me dejo 14 kills Y espero que les guste mucho Y nos vemos hasta la próxima en un próximo video Adiós Disfruten de esta partida No te sé Sí, la compramos La compra O sea, es que mira Tengo plata Yo creo que para comprarme todas las piezas Ya Pero tranqui Podemos economizar No tiene que ser necesario Así Pero no tengo plata Para comprarme lo que viene siendo el Periferio Los periferios Ahora está urgente así de teclado Yo te puedo prestar uno Que es uno de membrana Eso es lo malo Pero es de membrana Es de membrana Lo malo Espérame Lo malo es que le faltan teclas No, no Está nuevo Está nuevo Pero Como te digo Oye mira Yo tengo un monitor acá Esperame Espera, espera, espera Que voy a matar a alguien Pistola loca Está muy rota esta pistola Está muy rota esta pistola Dio cuatro kills Pues bueno Esta partida puede estar buena Esta partida puede estar buena Esta partida puede estar buena Este monitor es de What the fuck Yo creo que es como de 23 pulgadas Yo creo no lo veo hermano dejé a un tipo tocadísimo pero no lo veo es que no lo podía ver de hecho tenis dos voy a jugar con dos monitores no, eso ya sería muy cerdo y ahí es ese monitor que lo está usando o sea, es una larga historia hermano, de verdad, que onda el auto apuntado de verdad, hay auto apuntado, no estoy seguro hermano, acabo de destrozar a alguien se están violando, ya, lo mataron lo mató con un subfusil voy por la sexta kill, voy por la sexta kill ¿lo mato sí o no? yo creo que sí, vos rey leenme la descripción de ese compu por favor no se puede ver no se puede ver, ¿eh? ah, no veo puta, ¿ves? ¿sabe? 185 LN-200 ¿cómo no? ah, para qué por si el niño ah, no, para ahí ah, no se puede ver oye, 185 ¿para qué? es que les voy a apestar supongo no, ahí es que tu plan y le descorté unas 5 LN-200 para que no quieras seguir y nunca le decobras una pero, ¿no? 75, ¿sabes aquí? y de cerca bueno, ahí está la gestión 25, no más eh, Diego Diego Diego, Diego la descripción de como que asco este tipo, hermano ¿te mató? ¿qué han puesto estos tipos, hermano? ¿puro C4? ¿te mató? además, ¿está ir grabando? ¡Atene! ¡Muere, mi hermanito! Diego, rey ¿no? espérame ¿o eso es donde venden cables de wifi? hermano, 8 kills ¿Ganaste? No ¿Cuántos quedan? Salí vivo de ahí, no sé cómo ¿Pero cuántos quedan? 8, digo, 14 Qué rico el pepe Como te digo, no pregunté cómo salí vivo de ahí, hermano Hay alguien ahí, fuck Me tengo que curar Sí, eh, voy a conseguir la weá Voy a ver si tengo un bestial A ver si lo dicen, por pedrón ¿Y ni sabes cómo no sé si es por paritaria? Foco yo, no me kills No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Vale Ahí haré Aquí hay uno ¿Va? ¿Va? ¿Arriba? No ¿Se estará curando con PC? Puede ser Hermano, ¿dónde está? ¿Vale? Vale, ya lo vi Vale, cortísimo Ok Subamos acá arriba, 14 kills Y bailemos ¡Woo! Muy bien 14 kills, ¿cierto? ¡Buenísima! ¡Woo! Todo muy buena la partida Nice Pero bueno, GG ¡Adiós! 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 ¡Adiós!